Buenas tardes. Buenas tardes, vecino. Amiga, disculpe, lo que pasa es que yo soy el pintor, yo vengo a hacer el mantenimiento. Ay, vecino, pero usted no iba a llegar a las 9 y son las 11 de la mañana. Vecina, lo que pasa es que, mire, estaba haciendo otro trabajo, tengo el plástico aquí, mire, tengo el plástico y todo eso aquí, donde iba a hacer la pintura. Siempre es irresponsable la gente. Pero es que no es mi culpa, amiga, no es mi culpa. No es mi culpa que yo venga, o sea, yo tengo muchos trabajos. Tranquilo, vecino, tranquilo, yo lo disculpo, tranquilo. Solamente por eso que tiene ahí, yo lo disculpo. Vecino, ¿y usted anda con qué, con qué materiales? Tengo ahí, tengo, con que voy a pintar, tengo las brochas, tengo el plástico. Pero qué brocha tiene usted, oyó, usted tiene una brocha bien buena. Pero, ¿cómo así, vecino? No, esa brocha que está ahí, la marca es buenísima, vecino. Se le nota desde aquí. Bueno, vecino, mire, déjeme te explico. Lo grueso que es. Y el movimiento que le voy a hacer, yo voy a cobrarle a usted 100 mil pesos. Ah, no, a veces tranquilo, que el dinero es lo que sobra. Pero, venga acá, vecino, esa brocha que usted tiene ahí, ¿qué marca es? Estos son Michael Dreyfus. Son unas brochas buenas de 24, 25 centímetros, un poquito ancha. No, ancha, anchísima, vecino, y eso se ve con bastante, ¿cómo se llama eso? Pelo, no, cabello. ¿Cómo se llama eso? La pelucita. La pelucita. La pelucita, tiene bastante, vecino, eso se tiene a... Para no, para no devorarme, yo voy a proceder. Vecino, yo necesito que me pinte también estas rejas de aquí. Porque ya están como deterioradas. La estaba limpiando para decirle a usted que me las pintara. Necesito que me pinte la puerta adelante, ¿verdad? Porque está como sin mantenimiento. Mire, la ve. Yo necesito que la puerta principal se vea linda, vecino. Porque tengo mucho tiempo sin hacerle nada. Mantenimiento. Y necesito como una brocha bien gruesa, que usted le eche unas cuantas manos de pintura. Y la puerta de atrás, vecino. Esa puerta, eso está triste. Porque esa puerta nadie la visita. Ah, bueno, vecina, mire, vecina, yo tengo... Y yo me esperé un momento y yo necesito que usted me la pinte con esa misma brocha gruesa, ¿verdad? 25 centímetros. Necesito que usted me la pinte y eso la deje bien pintadita, vecino. Pero de un buen mantenimiento, vecino, porque yo necesito eso. Bueno, vecino, ¿vale? Diciendo, diciendo, diciendo. ¿Cuánto va a cobrar, vecino? Bueno, vecina, por el mantenimiento. Yo le voy a pintar y le voy a hacer engrasamiento de las puertas y todo eso, de las cerrajas. Usted me dice que las cerraduras están un poco oxidadas. Sí, hay que echarle como grasita. Bueno, entonces, vecino, yo a usted le voy a cobrar 180 mil pesos por plaza. Tran, vecino, le doy 200. Sí, vecino. 20 mil para que se tome la gaseosa, vecino. Porque usted se lo merece. Hay calor, ¿verdad? Sí, profesor, damos para que... Pájase, vecino, adelante. Pero primero empieza por la puerta de atrás, que eso está bien, bien rústico, pero hay que echarle como aceite. ¡Ay, vecino! ¡Dios mío! ¡Gracias! ¡Gracias!